Ya tenemos la primera pareja super lista. Ellos son Jarkas. Hace su ingreso a la pista. Adelante, muy bien. Toman posición del escenario. Esto, alianza. En tres, dos, uno. En competencia. En concurso. Los Jarkas. Aléjate por el amor que yo te daba. Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago. Medida. Y ya verás que por cuando hay clases separen las... Que bien pasa, negra. Vuela con el tiempo, mariposita. Y ya verás que por cuando hay clases vos y te decís. A mí me tidura. Los carcas le hablamos, siempre al corazón y a los sentimientos. Los carcas le hablamos, siempre al corazón y a los sentimientos. Los carcas le hablamos, siempre al corazón y a los sentimientos. Los carcas le hablamos, siempre al corazón y a los sentimientos. Los carcas le hablamos, siempre al corazón y a los sentimientos.